Hola y bienvenidos a todos aquí al canal Llena Tus Bolsillos y nos encontramos en un nuevo vídeo en el que vamos a mostrar los últimos pagos que hemos recibido desde Llena Tus Bolsillos, negocios que nos han dado dinero por trabajar en ellos páginas que están funcionando, que son recomendables al 100% y que con esta prueba de pago estamos demostrando que es muy muy fiables y que podemos generar ingresos reales tener dinero real trabajando estos negocios la primera prueba que vamos a mostrar dentro de este último repaso que estamos haciendo es adbtc, en el cual hemos obtenido 78 rublos es una página faucet donde tenemos opción de ganar bitcoin y rublos tenemos anuncios que nos pagan en bitcoin y anuncios que nos pagan con rublos en el apartado son dos monederos que van aparte entonces en este caso hemos decidido retirar en rublos que son unos 78 rublos y que nos hemos ganado por pedir anuncios y realizar tareas dentro de adbtc bueno pues esta página es una de las mejores que tenemos dentro de la rama de faucets porque tiene bastantes tareas disponibles y donde tiene secciones como de ver anuncios, de ver vídeos y anuncios de rublos y anuncios de bitcoin tenemos bitgames el segundo, además lo tenemos aquí, tenéis aquí todas las tareas disponibles y bueno que podemos ganar como hemos dicho en todos estos enlaces que tenemos aquí, incluso tenemos acortadores de tráfico la siguiente página hemos dicho que es bitcoin, perdón, es bitgames, bitgames nos ha pagado en litecoin tenemos además de litecoin tenemos dogecoin como otra opción de retiro y han sido un total de 0,0088 litecoins al cambio 1,15€ aquí tenéis una página de las más veteranas que tenemos desde llena tus bolsillos es decir una de las páginas que más tiempo llevan con nosotros y que siguen pagando aquí arriba tenéis todas las apartados donde podemos ganar dinero la faucet es una de ellas y tenemos también muros de ofertas y el sistema de referidos en el cual nosotros generamos ingresos de forma automática a una vez que invitamos a otros usuarios el siguiente pago que hemos conseguido ha sido de argonclick, una página de rublos, 50,45 rublos este pago de aquí han sido por ver anuncios dentro de esta plataforma, aquí la tenemos es una página que funciona bastante bien, tiene una gran cantidad de anuncios todos los días y que tampoco se tarda mucho en completar las tareas y como podéis estar viendo aquí, pagan lo más importante es que están pagando es decir, nosotros vamos a trabajar esta página y nos van a dar ganancias reales los pagos son instantáneos, es decir, todas estas páginas de rublos los pagos son al instante es decir, no tenemos que esperar ni un solo segundo prácticamente el siguiente es otra página de rublos, es teacerfast, aquí tenemos 100 rublos recibidos de esta página a través de Payer, lo mismo, pagos instantáneos, es decir, no vamos a tener que hacer nada más que botar el botón de retirar y al momento vamos a nuestra cuenta de Payer y ya lo tendríamos ingresado pues aquí tenéis teacerfast, donde además es una página que trabaja prácticamente sola a través de nuestro navegador, nosotros descargamos una extensión que es esta de aquí y una vez descargada nos van a saltar anuncios de banner y anuncios de páginas y además tenemos una sección de aquí de tareas donde podemos ver vídeos y ganar también rublos con lo cual es una página que por prácticamente no hacer nada estamos ganando dinero y aquí, como os he dicho, hemos recibido unos 100 rublos y ya tengo aquí en mi cuenta casi 200 rublos más para retirar con lo cual es una página donde se obtienen unas ganancias interesantes sin tener que hacer nada siguiente pago que vamos a mostrar es en esta ocasión Addoge, una de las fauces más potentes y para mí una de las grandes apuestas de este 2022 para ganar dinero sin inversión 5,65 dólares a través de Payer que hemos recibido por trabajar este negocio aquí lo tenemos, como os estaréis viendo, aquí ya tendría casi 7 dólares otra vez para poder retirar con lo cual estáis viendo que se gana bastante bien en este negocio y es una de las páginas que mejor con referidos pero sin referidos también se puede obtener unos buenos ingresos tiene una sección que es Daily Bonus que yo os recomiendo completar porque a la larga esto os va a dar bastantes ganancias completamos todo esto que cada tarea nos la pagarían independientemente pero luego al completar todo aquí nos van a dar un céntimo o un centavo totalmente gratis al completar todo esto y el siguiente vamos a mostrar es Atapool, página de encuesta, 63,69 euros por Paypal ¿Qué ventajas tiene este negocio? que es una aplicación móvil con sistema de alertas donde nos avisan en el momento que hay una encuesta disponible pueden pinchar instantáneamente, estemos donde estemos y además los pagos a través de Paypal son instantáneos también pagos instantáneos para Paypal aplicación muy muy recomendable para ganar dinero con encuestas está disponible para dispositivos Apple y para dispositivos Android simplemente pincháis en el apartado que queréis, la descargáis y ya tendríais disponible una aplicación donde generar ingresos con encuestas y que funciona muy muy bien y vamos a finalizar con Autofaucet una página donde vamos a ganar una amplia cantidad de criptomonedas a nuestra elección por realizar tareas en esta ocasión el total que hemos recibido han sido unos 0,00, perdona 0,04 avalanche una criptomoneda que yo os recomiendo que le echéis un vistazo, que la tengáis en cuenta porque puede darnos unas tremendas y grandes alegrías en el futuro no perderla de vista y como podéis estar viendo la página Autofaucet nos está pagando aquí la tenéis y aquí estáis viendo el total de criptomonedas que tenemos disponibles a vuestra elección tenéis una amplia oferta donde vosotros escogeréis la que más os interese y la verdad que os recomiendo esta plataforma porque tiene la sección de short links tiene la sección de offerwall donde yo más estoy obteniendo ingresos además han añadido por aquí un bonus code y aquí en faucet podemos reclamar todo el dinero en general o en autoclaim si haces en autoclaim tenemos un 2, 3 hasta un 3% de bonus extra al total que nosotros vayamos reclamando y bueno pues estas son las últimas páginas que nos han pagado criptomonedas, rublos, encuestas tenemos una amplia variedad de negocios donde nosotros vamos a trabajar y vamos a ganar dinero totalmente gratis sin tener que invertir, sin tener que poner un céntimo y un centavo de nuestro bolsillo y que desde llena tus bolsillos estamos recomendando para que trabajéis y ganáis dinero sin ningún tipo de problema os recomiendo que sigáis llenatusbolsillos.com donde tenemos este tipo de publicaciones nuevos vídeos donde mostramos pruebas de pago, nuevos negocios, guías, tutoriales, noticias además la sección negocios para tu país donde pinchas en la bandera de tu país y tienes una serie de recomendaciones gratis de negocios donde te puedes registrar y trabajar y ganar dinero sin restricciones suscribiros aquí al canal de llena tus bolsillos y darle a la campana si queréis que os notifiquen cuando promiquemos nuevo contenido nos vamos viendo aquí desde llena tus bolsillos en siguientes vídeos como este adiós